Este domingo con el Telebingo Triple, salen o salen por número de cartón. Tres Chac X200, modernos vehículos para ayudarte y hacer tu trabajo más cómodo. Y 50 heladeras Inox. Y como el Telebingo Triple siempre te da más. En los bozos 2050 millones, con una primera cantada de mil millones. Juga al que te premia más. Juga al Telebingo Triple. Mucha plata. Mucha alegría. Telebingo, Telebingo.